Cuando yo me encuentro triste y solo Es porque estaría yo pensando Que no viviría sin tu amor Quiero tener siempre tu carita Junto a la mía para darle Besos y alegrías y felicidad No quiero tener más desilusiones Quiero llegar a mis aspiraciones Quiero que por siempre nuestros corazones Compartan unidos nuestras emociones Cuando estoy lejos de tu lado Tieno en mi memoria tu carita Y siento en mi alma una alegría más Y si estoy dormido entre sueños Siento que me llaman con ternura Luego me despierto para ir a ti No quiero tener más desilusiones Quiero llegar a mis aspiraciones Quiero que por siempre nuestros corazones Compartan unidos nuestras emociones ¡Shabaraba, lava! ¡Shabarababa, lava! ¡Shabarababa, lava! ¡Shabaraba, lava! ¡Gracias!